Viaja con nosotros, viaja con estilo. Charol Premier. Una persona de alrededor de 70 años del municipio de Chocó, que fue atendida en los hospitales por un grado severo de deshidratación y de efecto del calor. Bueno, se le dio la atención, pero pues era ya el proceso tan avanzado de pérdida de líquidos que no se pudo recuperar correctamente su salud. Entonces sí, estamos invitando a la población igual, como lo hemos mencionado, evitar sobre todo a los niños y a los adultos mayores evitar que se expongan al rayo directo del sol de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde. Si lo van a hacer por alguna razón de trabajo o por alguna necesidad, que lo hagan cubierto con algún sombrero, con una ropa que sea de colores claros y de preferencia con telas naturales, no como sería el algodón o el vino. Ingerir abundantes líquidos, si se puede, algún suero o vida suero oral que estén ingiriendo en ese periodo de que estén expuestos al calor. Bueno, nosotros tenemos que esperar, como jurisdicción, tenemos que esperar una dictaminación muy profesional de la causa de la muerte. Ya en otras ocasiones se ha mencionado de que una persona aparece muerta en algún domicilio o en algún solar o en algún lado. Y lo primero que se piensa, cuando no hay ninguna causa cercana, pues dicen que por el calor, y a veces puede ser desde un infarto, una descompensación de la diabetes, etc. Hay que esperar, como autoridad, yo no voy a esperar a que tengamos el dictamen, como debe de ser, y poder atribuir directamente si fue el calor o fue otra causa le daña a lo que ocasionó la muerte. Gracias.